No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. En esta edición nos acompaña el magistrado electoral de la Sala Superior, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. El tema, el juicio en línea. El juicio en línea. Quisiera iniciar mi intervención diciéndoles que hoy es posiblemente uno de los días más importantes para la justicia electoral en las últimas tres décadas. Porque nos lanzamos a la modernidad. Damos un nuevo paso histórico. Porque la pretensión que el día de hoy tenemos es la de construir una red de justicia nacional digital. Y eso creo que es muy importante en torno al principio básico del acceso a la jurisdicción. Una justicia electoral pionera en el país, como les decía, moderna, ágil, accesible, abierta, alineada con lo que requiere y demanda la sociedad del siglo XXI. Hoy lanzamos dos sistemas que harán posible finalmente la creación de esta red nacional de justicia electoral digital que les comentaba. Esta red que discutimos en estos últimos años y que era un sueño que se veía muy lejano y difícil de alcanzar por barreras técnicas humanas, jurídicas. Y déjeme decirle muchas veces presupuestales porque hemos vivido tiempos de recortes tanto a nivel local como a nivel federal que han impedido que avancemos en estos temas, pero que no cesaron ni restringieron de ninguna manera la voluntad de los funcionarios y funcionarias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para darle vida a este propósito. Voy a darle los promenores técnicos de cada sistema y esto va a ser a grandes rasgos por el tiempo del que disponemos para que entendamos de lo que estamos hablando. Pero antes, y en agradecimiento a todo el equipo, quiero platicarles que, como recuerdan, la instrumentación del juicio en línea no fue fácil. Recuerdo en la pandemia muchas llamadas de magistrados y magistradas de salas regionales que me extendieron preocupación por la salud de sus colaboradores y de los justiciables. En ese sentido, en la pandemia nos preguntamos si era conveniente o no realizar elecciones y mantener los tribunales electorales abiertos. Era un dilema. Había dos opciones. O nos paralizábamos y paralizábamos a la justicia por miedo a adaptarnos a las nuevas circunstancias o actuamos con rapidez, con inteligencia. Y desde luego que elegimos la segunda opción y creo que hoy más que nunca estamos convencidos de que hicimos lo correcto. Seguimos funcionando como órganos jurisdiccionales y la gran elección de 2021 salió con toda normalidad. Los tribunales electorales de todos los niveles, recordemos, cumplimos con nuestro deber a cabalidad. La pandemia desde luego nos obligó a cambiar a todas y a todos de alguna forma y en algún grado para hacer una justicia diferente a la que se había hecho por siglos. México ya tenía afortunadamente la experiencia de otros juicios en línea. Ustedes recordarán que ya en el juicio de amparo se instrumentó el juicio en línea y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa también lo había implementado, pero no con la intensidad y en esto quizá peco de falta de modestia, pero el Tribunal Electoral arrancó con todo en relación con el juicio en línea. En dos etapas, claro, fue gradual, pero finalmente lo implementamos respecto a todos los medios de impugnación y con todas las posibilidades. Y ahora, sin legislación, y eso fue importante, lo he dicho en muchos foros, el legislador a veces queda atrás en relación con lo que pasa en la realidad y los tribunales tenemos que hacernos cargo de estas situaciones que acontecen en el día a día y que no están previstas en la ley. Pero que el legislador, dado el tiempo que ya transcurrió de la pandemia para acá, tiene que hacerse cargo precisamente de regular lo que es el juicio en línea. Creo que en este sentido debo hacer referencia que muchos de los tribunales locales también trataron de hacer el esfuerzo de construir un juicio en línea. Recuerdo que llegaron impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recuerdo el caso Coahuila, en donde se cuestionaba precisamente la legalidad de lo que instrumentaron estos tribunales para avanzar hacia la justicia digital. Obviamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también tenía esa perspectiva de construir un juicio en línea que fuera optativo para la ciudadanía, avaló estos criterios. Y la visión del Tribunal Electoral era clara. Teníamos que llevar el juicio en línea a los estados y teníamos que conectarnos entre todos para poder mandarnos demandas, documentos, todo tipo de información entre nosotros. Teníamos un doble objetivo. El primero, crear plataformas digitales en las que todos recibieran, notificaran y resolvieran en línea. Y el segundo, un canal de comunicación rápido y eficiente para todas las autoridades electorales. A cuatro años de haber lanzado el juicio en línea y luego de mucho esfuerzo, dedicación y horas de trabajo, quiero decirles que lo hemos logrado. No ha sido un proceso sencillo, ni hemos tenido un progreso lineal, como pasa muchas veces con los avances tecnológicos. Y ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, hay momentos de primavera en la que los avances son importantes, son significativos, pero hay otros en los inviernos en los que todo se estanca. El desarrollo de todo esto se estancó durante un año y después de varios intentos fallidos para dar los certificados de firma electrónica, que fue muy complejo, fue muy difícil, y hasta que finalmente llegamos a la primavera que hoy presenciamos. Recordarán algunas de ustedes que en un primer momento buscábamos darles a los tribunales el código para que cada uno pudiera desarrollar su juicio en línea. Queríamos donarles la firma electrónica que teníamos para el sistema de juicio en línea federal. Este enfoque se complicó por dos razones. Una, porque desarrollar un sistema de juicio en línea es algo muy costoso y había barreras financieras en algunos tribunales locales. Y por el otro, no podía donarse el componente de validación de firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, porque existe una cláusula del contrato que tiene celebrado el Poder Judicial de la Federación que impide donarlo. Hacemos un corte para un promocional del Tribunal Electoral y regresamos. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal. Estamos de nuevo en Crónicas del Proceso Electoral 2024. Con la presencia del magistrado electoral de la Sala Superior, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y el tema, el juicio en línea. Los certificados de firma electrónica tienen varios componentes, uno de emisión y otro de validación. Y esto se hace a través de una llave pública o una llave privada y otro de reconocimiento y de no revocación. La empresa que tiene la FIREL es la propietaria y gestora de la firma electrónica de los tres órganos máximos del Poder Judicial de la Federación. Y déjenme decirles que opera con los más altos estándares de ciberseguridad. Sigue un protocolo que se denomina OCSP, que permite saber si una firma continúa vigente, se ha sido expedida efectivamente para la persona que se suscribe. Y en ese sentido, debo también señalar que, dadas estas características, para nosotros era indispensable que la firma electrónica pudiera compartirse con los tribunales electorales locales. Pero, dada esta cláusula, encontramos muchos obstáculos. Hemos derribado todos esos sistemas arcaicos y hemos llegado a un sistema digital que administra el Tribunal Electoral y al administrarlo, los costos son los mismos que nosotros tenemos para el juicio en línea federal, porque nosotros ya tenemos los recursos financieros, humanos y técnicos contemplados. Y por otro lado, al ser un sistema del Tribunal, esto entra dentro del contrato que tenemos ya con la empresa emisora de la firma como un servicio nuestro, lo que nos permite darles ya la FIDEL sin violar el contrato correspondiente. Quisiera, en un primer punto, abordar sobre el juicio en línea estatal. Y en ese sentido, quisiera adentrarme también en los pormenores técnicos del juicio en línea local que propone este sistema. Pero antes, quisiera, para que ustedes tengan un contexto, que se nos presentara un video de cómo funciona la presentación de demandas en el sistema de juicio en línea estatal. Juicio en línea estatal. Cada tribunal electoral estatal tendrá habilitada una página de juicio en línea para recibir y tramitar los medios de impugnación de su competencia. El usuario deberá tramitar una cuenta contraseña y certificado digital FIREL o E-FIRMA destinados para el uso de la plataforma. Una vez que se ingresó el usuario, seleccionará la opción En contra de actos o resoluciones. Elegirá el tipo de medio de impugnación e ingresará los datos del acto o resolución con la que se encuentra inconforme. El usuario tendrá la opción de cargar el documento de la demanda o generar documento ingresando los hechos que motivan la demanda y los agravios que causa el acto o resolución. Asimismo, podrá seleccionar la opción de adjuntar pruebas en caso de ser necesario. El usuario seleccionará la autoridad responsable de la entidad relacionada con el Tribunal Electoral y el sistema generará el documento de interposición de juicio. Una vez generado, el usuario procederá a firmar electrónicamente el documento de interposición de juicio. Finalmente, el sistema le asignará un folio, el cual permitirá consultar las constancias que integran su expediente electrónico. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tu Tribunal Como pueden advertir ustedes, este tutorial muy corto nos ilustra precisamente sobre la sencillez que genera para el usuario acceder al juicio en línea. Creo que esto lo demuestra y lo primero que hay que decir además es que no estamos experimentando. Este juicio estatal tiene la misma estructura informática y de seguridad que el juicio en línea federal. Yo espero que tengamos éxito, que exista la posibilidad de que los tribunales electorales locales quieran avanzar y de que estamos a sus órdenes para que se firmen los convenios correspondientes, para que así podamos compartir la firma electrónica y que avancemos hacia un mayor acceso a la jurisdicción a través de las tecnologías de la información y la comunicación que nos permitirán ahorro de recursos, ahorro de costos, evitar traslados y agilizar la impartición de justicia. Muchísimas gracias. Ojalá todos seamos testigos de que el futuro ya está aquí y de que nosotros tenemos que impulsarlo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal.